Esto es interesante que lo conozcas, es interesante que lo sepas y sobre todo que una vez vistos estos tres tipos de trayectoria que suelen tener los artistas cuando empiezan de la nada, me encantaría que me dijeras con cuál te identificas, pero para ello tienes que quedarte hasta el final de este vídeo y escribirme en comentarios cuál es tu opción. Hablamos de trayectoria, cuando un artista nace y comienza a crecer tiene diferentes tipos de trayectoria, yo te voy aquí a exponer tres que son muy claras, que seguro que se identifican con artistas que tú has conocido, que han sido referentes tuyos o no, pero a fin de cuentas son trayectorias que son muy notorias en el mercado de la música hoy en día. Entonces, esto evidentemente es algo que no se puede controlar al 100% por la estrategia, por el marketing, por el equipo que tenga detrás el artista, sino que aquí hay muchos factores que intervienen para que el artista llegue a un punto o no, tenga una carrera inestable o más estable, tenga una carrera ascendente o menos ascendente, etcétera, etcétera. Por eso me encantaría que te quedaras hasta el final de este vídeo. La primera opción en cuanto a trayectoria que suele ser habitual en el mundo de la música le vamos a llamar los One Hit Wonder, ¿vale? Esto al final también llega al artista emergente, son artistas y bandas que con un single o tienen cierta visibilidad, llegan a conectar con una gran cantidad de público, pero ¿qué pasa luego? Que las primeras de cambio se han puesto de moda gracias a una canción, a un primer single y luego no son capaces de sostener esa carrera musical, digamos que no es bueno comenzar con el listón tan alto porque al final la gente suele compararte con lo anterior y si tú no igualas o superas lo anterior, el público comienza a tener la percepción de que has ido para atrás, ¿no? Entonces hay muchísimos artistas, esto en el mercado amplio se le llama One Hit Wonder, artistas de un solo éxito que han conseguido eso, también podría ser equiparable a esos artistas que se hacen muy populares a través de programas de televisión, tipo Operación Triunfo, La Voz, yo qué sé, Factor X, etcétera, etcétera. Y consiguen cierta popularidad, pero cuando termina el programa caen, no pueden sostener eso porque no ha sido coherente ese crecimiento, no se ha hecho en base a una estrategia que va conectada a unos valores del artista. Entonces esas conexiones entre artista y público no han sido puras, por lo cual una cosa es que la canción, porque se haya puesto de moda en TikTok, en Instagram, en YouTube haya llegado a dos millones de personas y otra cosa es que tú hayas provocado ese tipo de vínculo con el público para que el público tenga ganas de seguir caminando a tu lado. Esto es una opción, ¿vale? Después habría otra opción, otro tipo de artistas, que sería esto, que hacen carrera, pero parecen una montaña rusa, se mueven mucho en la inestabilidad, aparecen, consiguen asomar la cabeza, pero luego desaparecen, no elevan el vuelo y al cabo de los dos años han tenido ahí una idea, una iniciativa interesante, una colaboración que ha sido bien hilada, potente con una canción y vuelven de nuevo. Ahí a asomar, digamos que viven en la cuerda floja, ¿no? Entonces viven con mucha inestabilidad y no es una opción tampoco que yo quisiera si fuera artista, ni la primera ni la segunda. Y la tercera, para mí la más importante, y esta es la buena porque sí que he podido comprobar que cuando un artista de cero independiente comienza desde ahí a dar esos pasos, el artista tiene una trayectoria y una vida y una carrera mucho más estable en la música y sobre todo más duradera. Tiene ganas de saber cuál es la tercera opción. Bueno, pues sería la de ascenso coherente. Sería esta opción, es cuando tú llevas un crecimiento siempre en alza, siempre ascendiendo, poco a poco. Nada de un primer pico alto y luego caer, etcétera, etcétera, sino poquito a poco vas dando pasos hacia adelante. De repente te enfrentas a un concierto en Madrid y metes a 50 personas, pero luego al cabo de los tres meses vuelves y van 150 personas. Y luego vuelves y metes a 300 personas y luego te vas a una sala para mil. Y esto también te lo puedes llevar a la comunidad. Comienzas con una comunidad poco a poco creciendo. El negocio también poco. Esto tiene que ser transversal en todos los aspectos del desarrollo de un negocio musical. Distribución musical, impactos, negocio puro y duro, retorno económico, visibilidad. O sea, el crecimiento se va produciendo poco a poco. Vas dando pasos firmes, pero siempre para adelante. Y estas son las carreras que duran en la música. Yo no quisiera, de hecho lo hemos visto con los éxitos del verano, artistas que consiguen un pico muy alto porque han tenido una súper promoción de una gran compañía, han estado en la televisión, bueno, se ha operado una jugada maestra, pero eso es muy, muy, muy peligroso porque luego es sumamente complicado sostener esa carrera que ha llegado a generar tanto impacto por alguna acción concreta de marketing y publicidad. Y luego el público es así. Tiene mucho que decir en todo esto. Espero que, seguro que hay más, hay más tipos de trayectorias en la música, pero seguro que te identificas con alguna de estas tres. O si gestionas o tienes un proyecto musical en tus manos, sí que me encantaría que me dijeras en comentarios cuál te gustaría de las tres que fuese tu trayectoria trayectoria al cabo de los próximos diez años.